Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, seguimos aquí con nuestros muy buenos artistas y nos hemos encontrado con Náfer, precisamente colombo venezolano con un gran talento especial para producir. Que tal Náfer, bienvenido a nuestro programa de OZ Producciones y que grato saludar a las personas que están detrás de bambalinas de nuestros grandes artistas. Claro que sí, para nosotros es importante que la gente también conozca todo el equipo que hay detrás de un artista, en este caso por lo menos, en mi caso valga la redundancia de la palabra, la producción musical. Nosotros como productores, hablando en la masa completa, hacemos un arduo trabajo, un esfuerzo inmenso para que el artista obtenga un buen material y un buen sonido que mostrarle al público y que al público enganche y que al público le guste el trabajo. Entonces, normalmente la gente siempre ve la cara del artista, que es el que siempre está en los escenarios, pero mucha gente desconoce todo el trabajo que hay y todo el equipo que hay detrás de un artista. Así es Náfer, y es que precisamente ustedes son materia prima de un producto final con lo grande. A ustedes no les falta sino cantar, porque realmente conocen todo el secreto, saben cómo llega el agua el molino, ¿no? Así mismo es, nosotros a veces los productores hay muchos que solo hacen los beats, hay otros que masterizan, otros que mezclan, hay otros que se encargan también de la parte melódica, de la parte armónica y bueno, es un conjunto de elementos que por lo menos en mi caso trato de llevarlos a cabo todos juntos. ¿Y ya cuánto tiempo en la producción musical? Yo en la producción musical, ya que salí de lleno, ya tengo ya aproximadamente tres años. Excelente. ¿Y con qué artistas has estado trabajando? He estado trabajando con artistas, hay un muy buenos amigos llamado el CAE 45, que ya fue un grupo que murió hace muchos años y ahorita recientemente estoy relanzando un proyecto con un buen amigo mío llamado Roger, Roger el Consentido, donde estamos haciendo el relanzamiento de Yo la Mire, un merengue muy sabroso, un merengue bien jocoso y ahorita acá en la ciudad de Bogotá estoy trabajando en un proyecto nuevo con los chicos de Nick y Cory, un grupo, un dúo urbano muy bueno, con muy buen talento y tengo la grata oportunidad de poder trabajar con ellos. Excelente. ¿Simultáneamente usted puede trabajar un productor con cuántos cantantes, ¿con cuántos artistas? Mira, podemos trabajar con diferentes artistas. De ponerte una cifra no sabría decirte y de ponerte una cifra te diría mentira, pero normalmente podemos trabajar con cinco, con seis, con cuatro artistas. Todo depende de la cantidad de trabajo que haya y de la propuesta y el proyecto que se vaya a realizar con cada uno de los diferentes artistas. Claro que sí. Y también para lograr un sonido diferente en cada uno de ellos. Es bastante complicadito, pero se logra. Sí, eso requiere de mucho trabajo, de mucha creatividad sobre todo y de ser muy conocedor de la parte melódica y armónica para tú sacarle un sonido único a cada artista, conocer al artista y saber qué proyecta el artista y hacia qué público va dirigido el artista. Perfecto. El artista llega con algún concepto y ustedes terminan de moldearlo o muchas veces hasta le pueden cambiar 100% el concepto que trae porque pronto lo puede traer erróneo, ¿no? Sí, a mí me han llegado por lo menos artistas con un concepto muy básico o un concepto muy viejo. O imitando a otros. O imitando a otros y esa es una de las cosas en que yo hago hincapié en que le digo al artista, mira, no imites a nadie porque si tú te montes una tarima y me pones un telón van a decir, está tocando fulano para no decir nombre. La idea es que tú tengas una identidad y tengas una proyección y la gente diga, es fulano que es el que está cantando sin imitar a otro. Tú puedes coger referencias de varios artistas, un poquito de uno, un poquito del otro, pero la idea principal es que tú englobes todas esas ideas y saques un producto y seas tú. Excelente. Ya tendremos la oportunidad de verlo producir, estar en su estudio para conocer un poquito más de su trabajo. Claro, bueno, mi estudio está ubicado en la calle 75 A, BIS, perdón, en la calle 70 A, BIS, número 68F67, ese es el barrio Bellavista. Ok. En mis redes me pueden encontrar como arroba DJnafermix, tanto en Facebook, en Instagram como en YouTube. Perfecto, Nafer. ¿Algún número telefónico por si de pronto alguien está interesado en que le produzca su música? Claro que sí, mi número telefónico para contacto sería 350-661-0098. Perfecto, Nafer, muchas gracias por estar en el canal de OZ Producciones y le deseamos todos los éxitos de verdad y gracias por entregarnos cultura al mundo. No te preocupes, hermano, gracias a ustedes por la oportunidad, que Dios los bendiga y bueno, vamos pa'lante. Es Nafer, productor musical colombo-venezolano, aquí en las pantallas del canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!